bueno muchachos el día de hoy voy a mostrarles cómo era el operación 7 en el modo beta cuando salió en el año 2008 prácticamente y bueno como están viendo aquí es totalmente un interfaz diferente pueden ver la forma de del personaje el diseño como es y vean aquí el interfaz es totalmente distinto a lo que es ahora los trajes siguen siendo lo mismo las ropas sólo eran compradas con oro no no era necesario el cash en este en este entonces y quiero recalcar que estos vídeos son muy antiguos y debido a eso no se ha podido traer un vídeo con una buena calidad como pueden ver ahí lo importante es la información que les voy a brindar o de repente lo que quiero hacerles ver a las personas que recién conocen el juego para que tengan un concepto de cómo era los inicios cómo fue avanzando y cómo está ahora de esta forma era la interfaz cuando entrabas a arma primaria para lo que era diseñar tu propia arma de esta manera se veía todo era era simple vean los pequeños detalles que están en las balas y el muñequito al momento de respirar también de esta manera lo estaban haciendo así que y y y y y y y Bueno muchachos, espero que sea de su agrado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video